Es aconsejable no trabajar ni con niños ni con animales. Bien, yo estoy de acuerdo, pero en este proyecto, el guión, habían dos niños. A un adulto le puedes hacer entender qué es lo que se quiere transmitir, etc. A un niño tienes que dirigirlo de una forma más directa, de una forma más instintiva. Darles objetivos más básicos. Un referente a la hora de dirigir actores es lo que Spielberg hizo, por ejemplo, en Encuentros de la Tercera Fase. La escena en la que un niño se sorprende en la película, él lo que hizo justamente es, sin que el niño lo supiera, darle un susto. Trabajé con los dos niños de forma separada, personajes no coinciden. Y yo lo que hago con los niños es primero conocerlos, ver qué carácter tienen y ver cómo puedo dirigirlos en ese sentido. Yo lo que hago en las películas que dirijo es hacer un análisis de lo que ocurre en cada escena. Y normalmente en las escenas narrativas siempre hay un personaje, tiene un objetivo ese personaje y al final de esa escena lo consigo o no lo consigo. A partir de ese análisis básico narrativo, intento llevarlo al terreno del niño. Por ejemplo, descubre un objeto y tiene una reacción hacia ese objeto. Entonces intento conocer al niño y ver cómo puedo conseguir de una forma natural que durante esas escenas esté concentrado en conseguir un objeto y en reaccionar de una forma que a mí particularmente me interese. Hicimos un casting con ayuda de Miquel Mars, que es una persona que nos ha ayudado mucho a lo largo de estos años de trayectoria. Y eso también ha facilitado mi trabajo, el contar con un buen casting. Ha sido complicado también porque trabajábamos con fondos verdes, el actor se tenía que imaginar todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor y creo que el resultado funciona.